Buenos días, princesa. Esa frase que todos los amantes de la película La vida es bella llevan en sus corazones. La energía, la forma en la que Guido la pronuncia es absolutamente mágica. Pero analicemos esa frase desde la perspectiva de educar empoderando. Buenos días. No es un buenos días cualquiera. Es el buenos días de una persona indomable ante las circunstancias adversas. Guido es como un mago. Transforma la realidad de las emociones, la realidad mental de lo que está viviendo y lo que están viviendo los demás de forma y manera que esa alegría de vivir, de jugar la vida, está siempre presente en él y además la emana hacia todos los que están a su alrededor. Buenos días representa la indomabilidad ante las circunstancias adversas. Qué interesante es no solamente sentir una frase sino encontrar mentalmente una forma de expresarla para que el poder de la mente y el poder del sentimiento cabalguen juntos, que es la base de la sabiduría. Buenos días, princesa. Princesa, ¿cómo sería esta interpretación desde educar empoderando? Princesa representa ver la belleza interior de la persona amada? Entonces es una belleza interior que es esencial, que es perenne, que es para siempre, no importan las modas y los baremos sociales. Cuando del pajar le caen los brazos Dora a Guido, él pronuncia la frase mágica. Buenos días, princesa. Ese princesa está cargado de ver la luz interior, la belleza del ser humano que tiene delante. La mirada de Guido tiene ese poder, poder ver la belleza de las personas más allá de los juicios. En toda la película no hay ningún juicio directo de Guido hacia las personas que le rodean y le hacen daño. Tiene el poder de ver la belleza oculta para las demás personas. Buenos días, princesa. Indomabilidad ante las circunstancias y capacidad de ver la belleza interior imprescindible para poder vivir la vida desde el arte de jugar la vida. Bienvenidos a la segunda entrega del arte de desdramatizar nuestra vida. En la primera entrega hablamos del arte de jugar la vida. Hoy vamos a emplear esa perspectiva que definimos en la primera entrega para contemplar la vida es bella como película de sabiduría. A los amantes de esta película seguro que estaréis muy contentos de poder tener razones, explicaciones, para poder entender desde la mente también, no sólo desde el corazón, lo que toda esa película de sabiduría nos aporta. Bien, empecemos desde el principio, porque hay mucho, o sea, es como Mary Poppins, también otra película de sabiduría que hemos tratado ya en alguno que otro vídeo. Entonces, la vida es bella, está lleno de escenas que emanan una luz, una luz emocional y mental increíble. Comienza con Guido, con un amigo o un familiar que van en un coche y se encuentran por vez primera con Dora, su amada. Descubre a su amada, la que debe ser luz en su vida, con la que va a tener un hijo, Josué. Bien, entonces Guido desembarca en una época dominada por el fascismo italiano y su indomabilidad ante los hechos se manifiesta constantemente. Por ejemplo, cuando su tío le encuentra un empleo como comarero en un gran restaurante donde los fascistas van cotidianamente, en espera de reunir dinero y condiciones para abrir la librería que Guido quiere abrir. Fijaos, Guido quiere abrir una librería. O sea, Guido es una persona ilustrada, a pesar de sus bromas, con cultura y con mucha inteligencia creativa. Bien, pues los fascistas pintan el caballo del tío que le colocan en el restaurante. El tío de Guido lo pintan con frases para atacar a los judíos. El tío está preocupado por lo que les pueda ocurrir, pero Guido transforma la realidad y cuando tiene que rescatar a su amada de su novio fascista, entra en el restaurante subido precisamente en ese caballo. Cabalga la realidad que le quiere hacer daño, él desde su sabiduría la cabalga, se sube encima y por lo tanto rescata, no rescata de cualquier manera a su amada. Lo hace, además, cabalgando sobre la fuerza opresora. Bueno, hay muchísimos más ejemplos. Cuando Josué, su hijo, y él ven el escaparate de una pastelería y Josué, pues sale los ojos, los pasteles que hay allí, pero hay un cartel que pone prohibida la entrada a judíos y perros. Bien, que hace Guido para que su hijo no sea herido emocionalmente, psicológicamente. Es un maestro de sabiduría, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Lo transforma diciendo, ah, esto está muy bien en nuestra librería, vamos a prohibir también la entrada. ¿A quién podemos prohibir la entrada? A mí me cae muy mal. O no sé si le pregunta al niño, ¿qué te cae mal a ti? Dice, a mí las arañas, ¿no? Dice, vale, muy bien, prohibida la entrada a las arañas. Y entonces Guido dice, a mí me caen muy mal los visigodos. Debe ser porque en el colegio le obligaban a estudiarlos, ¿no? Y entonces dice, carísimo, pondremos un cartel que diga, prohibida la entrada a las arañas y a los visigodos. Eso está basado en lo que en educar empoderando llamamos el principio transformado, de transformación. Ante una circunstancia adversa, no me adhiero, no me opongo, no entra en las reglas de la dualidad de elegir entre blanco y negro, sino que transformo con mi poder creativo. El principio de transformación, de educar empoderando, es este, perfectamente aplicado a lo largo de la película. No me adhiero, no me opongo. Yo, con mi poder creativo, transformo. A fin de cuentas, lo importante en transformar es lo que nuestra mente piensa y lo que nuestros sentimientos nos dicen, ¿no? Y eso el mago de Guido es capaz de hacerlo. Fijaos de qué forma tan elegante, tan sabia ha protegido a su hijo del poder de los fascistas, ¿no? Y del racismo. Bien, está lleno de ejemplos a lo largo de toda la película, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, la magia. La magia actúa como un mago ilusionista, pero como un mago ilusionista que en el fondo no engaña, porque lo que libera es la magia de la magia que las personas llevan dentro. Eso es lo que él está librando. Claro, a través del ilusionismo libera esa magia. Por ejemplo, cuando una vez más rescata a su amada cogiendo un coche y cuando sale de una fiesta, quiero recordar, pues está de conductor y se la lleva. Y entonces se estrella el coche y se queda con el volante en la mano. Entonces deja en el coche y se lleva el volante y un almohadón, quiero recordar. Porque Guido, como todo sabio, tiene una gran intuición. Sabe que ese volante, ese almohadón les va a servir para algo que en ese momento no sepa discernirlo. Y entonces va caminando con su amada, haciendo sus actos de mago ilusionista, ¿no? Y finalmente el volante y el almohadón le va a servir como paraguas ante la lluvia. ¿Veis? Es una magia muy resonante con la de Mary Poppins. Pero es una magia, a diferencia de la Mary Poppins, la magia de Mary Poppins requiere de que sea un ser especial, ¿no? Con poderes. Mientras que la magia de Guido no requiere de esos poderes. Es tan creativo que con los dones del ser humano es capaz de expresar esa magia. Bien, entonces, por ejemplo, el sombrero tiene caprichos de niño. Le apetece el sombrero de una persona y se lo cambia por el suyo, ¿no? Y esa persona se enfada y siempre quiere recuperar su sombrero. Entonces, cuando está con Dora en la calle, ve que esa persona se acerca y le va a quitar el sombrero. Y lo convierte en un acto mágico. O sea, el que el otro le quiera recuperar su sombrero, él lo transforma con el principio de transformación, de forma que se convierte en algo a disfrutar. Si eso no es sabiduría, amigos, pero no nos lo han explicado en nuestra educación. Cómo reconocer esa sabiduría, cómo ejercer el arte de jugar la vida. Por cierto, el arte de jugar la vida es el tema de mi último libro, Jacobo y el viejo indomable, que en estos momentos de grabar el vídeo podéis obtener su versión PDF totalmente gratis escribiendo a mi correo educar empoderando arroba arroba yahoo.es. Repito, educar empoderando arroba yahoo.es. Educar empoderando todo junto. Y con mucho gusto os adjuntaré en PDF el libro. Son 12 encuentros para conocer el arte de jugar la vida. Como veis, Educar empoderando ha desarrollado este arte y luego sorprendentemente lo he encontrado en la película La vida. Es bella. O sea, hay muchas cosas que el ser humano realiza sin saber que las está realizando. Probablemente Roberto Benigni no es consciente, el protagonista, director de la película, el gran Roberto, no es consciente del alcance de lo que está haciendo y lo que está creando. Por cierto, la película está inspirada en un superviviente italiano de los campos de concentración, ¿no? Que escribió un libro que venía a decir, el título no recuerdo exactamente, que él había vencido a Hitler porque había sobrevivido. Es cierto, ¿no? Y entonces este autor quiso explicar a los niños y adolescentes en conferencias, en charlas, lo que había vivido allí pero sin asustarles. Y entonces intentó hacerlo con sentido del humor. Bien, este sentido del humor que el autor empleaba es el que inspira a Guido, perdón, a Roberto Benigni, para escribir el guión de la película. Es guionista, director y protagonista, nada menos. O sea, hablamos de Guido, pero Roberto Benigni también esgrime una gran sabiduría, ¿no? Con las creaciones que ha provocado. Bien, lo que hace es una lectura creativa del libro. Desde el punto de vista de Educar Empoderando, la lectura creativa de un libro no se hace solamente mentalmente, sino a través de las emociones que provoca. Partimos de la base de que todos tenemos una sabiduría interior que no es consecuencia de nuestra experiencia. Es un misterio, pero la tenemos, ¿no? A veces sabemos resolver las cosas por una sabiduría que nadie nos ha explicado. Bien, pues para hacer una lectura creativa de un libro, de una película, como estamos haciendo ahora con La vida es bella, en Educar Empoderando lo que hacemos es analizamos, vemos qué sentimientos nos provoca la película, nos dejamos ir con esos sentimientos buscando nuestra intuición y entonces hacemos una lectura creativa de la película o del vídeo. Que no es más que esos sentimientos que provoca el libro o la película en mí, es lo que me permite conectar con mi sabiduría interior y mi intuición. ¿Veis? Hemos conseguido generar una herramienta porque es muy difícil conectar con nuestra educación, con nuestra sabiduría interior y con nuestra intuición a voluntad. Pues trabajando el sentimiento, o sea, si tú admiras la vida es bella, tienes una conexión con tu sabiduría interior a través de los sentimientos, que es lo que el arte de recrear una obra hacíamos en Educar Empoderando. Consideramos cualquier obra inacabada porque consideramos que la persona que contempla la obra, la obra, es capaz de llegar donde el autor no llegó nunca, pero para ello necesita su sabiduría interior. Bien, es evidente que Guido tenía esa sabiduría interior. ¿Cómo salía de las circunstancias? ¿Cómo lograba escapar? ¿Qué arte? Bueno, cuando al final se lo llevan al campo de concentración y entonces su mujer descubre que se han llevado a él y a su hijo y ella en un gran acto de valor, Dora, es un personaje que a lo mejor habla poco, pero es un gran personaje, es capaz de ver la magia de Guido, pues se sube, sin ser judía, se sube al vagón, al tren que les lleva al campo de concentración, no se quiere separar de su familia. Bueno, toda la creatividad que Guido emplea para poder hacer llegar mensajes a su Dora querida, ¿no? Toda la creatividad que emplea para proteger a su hijo, ¿no? Pero hay también una escena anterior, que ahora me ha venido, soy un poco caótico, disculpad. Hay una escena anterior también, porque muchos critican, la vida es bella como si hiciese una banalización del mal, ¿no? Bien, hay una escena en la que él antes, para conquistar a su amada, va al colegio donde ella es maestra y se hace pasar por un inspector fascista, que va a hacer una inspección al colegio. Bien, este inspector, él llega antes que el inspector, le ha servido la cena el día anterior y se ha enterado, es listo, ¿no? Saca la información. Y entonces hay una escena muy parecida al gran dictador de Charles Chaplin, muy parecida, los que habéis visto la película, donde él hace una caricatura del fascismo, se va desnudando, se sube a una mesa, es, vamos, es muy parecida, probablemente está inspirada en la escena del gran dictador cuando se sube a las cortinas, Chaplin, ¿no? Y juega con la bola del mundo, ¿no? Bueno, entonces está haciendo una crítica, pero desde el sentido de la felicidad, desde la belleza. No es que él pase ante ese fascismo, lo que pasa es que él tiene la capacidad de transformar sus emociones para denunciarlo, ridiculizarlo, en el fondo es un gran poder, o sea, lo que más tiene un fascismo, un dictador, es que lo ridiculices, entonces lo hace magistralmente también en esa escena, podríamos decir. Bien, volviendo al campo de concentración. Bueno, ¿cómo a su niño le convence que aquello es un juego? ¡Qué inteligencia! Cuando el alemán entra para dar las instrucciones a los que acaban de llegar los judíos y pide un traductor, él dice que es traductor sin entender nada de alemán. Y entonces, a las palabras del alemán, él va poniendo las palabras de que aquello es un juego para que su hijo se lo crea. Entonces vemos que Guido no solamente es creativo, sino que tiene una valentía sin igual. Ahora, desde el arte de jugar la vida, eres valiente y puedes servir a los demás. No juegas la vida solamente para pasarlo tú bien, que también, o sea, el arte de jugar la vida es el equilibrio entre ayudar a los demás y ser tú feliz, a diferencia del sentido del deber en que hemos sido educados. En el sentido del deber tú te sacrificas por los demás y si no eres señalado, ¿no? Desde el arte de jugar la vida, entonces tú puedes ser feliz haciendo feliz a los demás, ¿no? Pero claro, tienes que transformar toda tu educación que has recibido para desdramatizar la vida, que es lo que trata esta serie de vídeos. Bien, pues el arte de jugar la vida los grime con una sabiduría inmensa, Guido, ¿no? y desdramatiza la vida a su hijo, realmente la desdramatiza, le quita todo el drama a su hijo y su hijo a veces duda. Oye, ve que los niños del campo han desaparecido y alguien le explica que es que los están matando, pero entonces desde su creatividad Guido de nuevo vuelve a aprovechar todo lo que hay para convencerle de que no es así. llegan unos niños alemanes, no sé si serán hijos de los oficiales del campo y los honran allí con comidas, con juegos, ¿no? y entonces Guido, fijaos qué agilidad mental, dice ¿ves? No han desaparecido todos los niños, mira todos los niños que hay aquí es el arte de manipular desde el corazón justo el mismo arte que esgrime Mary Poppins Mary Poppins manipula manipula al padre de los niños a través de esta manipulación de corazón no lo manipula para tener un beneficio propio sino para embellecer el mundo y para ayudar a los demás no hay que condenar las palabras también existe una forma de manipular que es bella y que es amorosa en este caso la forma de manipular de Guido a su hijo no solo le va a salvar la vida pero también le va a salvar su psique imaginaos claro, todo es metafórico bueno, es que esto es imposible de realizar es que tenéis que hacer una lectura creativa de la película para que os sirva en vuestra propia vida aquello es metafórico vuestra vida seguro, seguro que es menos dura que la de Guido porque si no, no podréis llevar la película entonces esas metáforas las tenéis que llevar a vuestra propia vida para pasar del sentido del deber en que hemos sido educados al sentido de la felicidad al sentido de jugar la vida todo cambia absolutamente todo cambia y es posible lo garantizo es educar empoderando desde mi propia vida es posible desdramatizar la vida empezar por los dramas sencillos por los dramas más tontos empezar a jugar ese drama para que en vez de convertiros en un personaje del drama podéis ser guionistas del drama de hecho Guido es guionista de su propio drama sí, habrá cosas que no puede cambiar físicas los nazis están allí pero él transforma su vida y la de su entorno y la de sus seres amados qué belleza amigos bueno por ejemplo cuando quiere también quiere llevar a su mujer que está con las mujeres y no puede llegar a ella entonces consigue un puesto de camarero gracias a que un oficial nazi en el restaurante compartía con él el gusto por las adivinanzas y Guido era más inteligente con las adivinanzas que el oficial porque el oficial quería ganar a sus compañeros en el juego de resolver esas adivinanzas entonces le pone de camarero y entonces donde él de alguna forma llamó la atención a su amada era en la ópera en los cuentos de Hoffman me parece con la barcarola aquella escena increíble en la que ella está en un palco y él quiere llamar su atención y alguien le ha dicho que se puede el poder mental se puede ejercer ¿no? y ese poder mental con toda la fe del mundo para que su amada le mire y como la persona que hay al lado de él se confunde y piensa que le está mirando a él y como sale de ese enredo ¿no? entonces las barcarolas de esta ópera es una música que también está presente aparte de la propia bella música sin igual de la vida es bella entonces pone las barcarolas allí porque sabe que su mujer va a entender que él ha puesto ese disco lo pone gracias a que es camarero y hay un gramófono que han dejado ahí los oficiales después que han dejado comer lo punta a la ventana ¿os acordáis? y entonces le envía ese mensaje a su mujer ¿veis? el poder de la creatividad y el poder de desdramatizar su vida si él se hubiese lamentado si él se hubiese victimizado no podía haber realizado ese contagio de su vida de ánimo de emociones a su mujer y a su propio hijo es pura sabiduría emocional es pura sabiduría mental ¿cómo es posible que no se haya visto que estas películas como Mary Poppins y La vida es bella nos están enseñando nos están enseñando sabiduría emocional el arte de jugar la vida tal vez lo más importante que haya creado la formación de educar empoderando formación y crecimiento personal y social sea el arte de jugar la vida os recomiendo que me pidáis ese libro Jacobo y el viajo indomable porque allí además se introduce el espíritu científico salvaje del niño de cómo investiga el niño disfrutando en cambio en la escuela al obligarnos a aprender cosas se va perdiendo se va apartando de nosotros ese espíritu científico salvaje por el cual aprendemos solo y disfrutando bien no quiero alargarme mucho ya sabéis el final algunos el final no les gusta pero es muy importante porque uno puede pensar que al ejercer el arte de jugar la vida tú disfrutas mucho pero pasas de los demás Guido no pasa de los demás pero resuelve las cosas sin necesidad del sentido del deber que hemos sido educados y él como en el sentido del deber es capaz de sacrificar su vida y es lo que hace por su familia está lleno de simbolismos que él muere pero él salva no solamente físicamente a su familia sino psíquicamente a su familia es sabiduría pura sabiduría amigos que maestría y el final está lleno de belleza ¿no? el niño se cree lo del juego que el premio es ganar un tanque fijaos que poder de transformación hay tantas escenas que aquí no da tiempo cuando le ponen los números que ponen a los presos judíos les tatúan el número de presos para que sean un número una cosa en vez de una persona ¿no? y su hijo se lo ve el que dice que le han tatuado el número de concursante el número de concursante eso es porque no se victimiza es indomable ante las circunstancias adversas que es la clave del empodramiento en educar empoderando el ser indomable es la clave del empoderamiento ser indomable ante las circunstancias adversas porque entonces no te victimizas a lo mejor no puedes cambiar las condiciones físicas pero puedes en tu interior cambiar las condiciones emocionales y las condiciones mentales como veis el arte de jugar la vida no es ningún disparate está lleno de sentido mental de sentido lógico pero también de sentimiento profundo bien cuando para salvar a su niño Guido lo encierra donde se había encerrado antes un niño un niño nazi iba a decir un niño nazi los niños no son nazis hijos de nazis lo encierra allí y lo manipula desde el corazón para que no salga hasta que no quede nadie en el campamento fantástico y como coge la manta y la chaqueta del niño para vestirse de mujer y poder ir hacia donde estaban las mujeres para poder rescatar a su mujer es genial el guion la metáfora hay que verlo como una metáfora como al final el niño dice es verdad cuando entra el tanque americano hemos conseguido los mil puntos si amigos si cuando juegas la vida las sincronías tarde o temprano empiezan a jugar a tu favor podría ser de otra manera bien amigos no quiero alargarme mucho más yo tengo aquí unos escritos que no sé si dudo cosas que he apuntado sobre principios de educar empoderando que se ven en esta película el principio de transformación no me opongo no me adhiero yo transformo el arte de jugar la vida que no es para esconderse tengo aquí apuntado os lo leo esta pequeña chuleta el arte de jugar la vida no es para esconderse de la realidad sino para transformarla emocional y mentalmente sea cual sea la realidad no renunciamos a expresar nuestra belleza y alegría interiores todos los buenos valores otro principio educar empoderando perdón todos los buenos que se ven en la película todos los buenos valores que tiene el sentido del deber los tiene el arte de jugar la vida pero el arte de jugar la vida resuena con el sentido de la felicidad esta es la diferencia aparte de muchos otros valores quien duda que Guido no es un buen padre y sin embargo no ha actuado desde el sentido del deber sino desde el sentido de jugar la vida desde el sentido de la felicidad el sentido de la felicidad protege la psique de su hijo el sentido del deber no sabría cómo hacerlo otro principio de jugar de educar empoderando presente en la película jugar la vida nunca nos quita dignidad al contrario o sea Guido en ningún momento pierde su dignidad con sus bromas en ningún momento pierde su dignidad la conserva su dignidad está por encima de las ignominias que le realizan los nazis y las circunstancias y por último el arte de jugar la vida es generar con los demás y a la vez con nosotros mismos es perdón lo he leído mal el arte de jugar la vida es generosa es generoso el arte de jugar la vida es generoso con los demás y a la vez con nosotros mismos pues nos permite disfrutar de ayudar a otros en el sentido del deber muchas veces ayudamos a nosotros para no sentirnos culpables y a veces nos engañamos lo hago porque lo siento puede ser parte de la verdad pero muchas veces lo hacemos por el sentido del deber imaginaos desde el arte de jugar la vida todo es mucho más fácil y trasciendes el victimismo si queremos una humanidad feliz debemos pasar del arte del arte del sentido del deber porque hay belleza en el sentido del deber al arte de jugar la vida de desdramatizar nuestra vida eso es lo que os propone Educar Empoderando y es la perspectiva desde la cual hemos visto esta película de sabiduría la vida es bella sé que los amantes de esta película habréis disfrutado de este vídeo con esta nueva perspectiva pero no olvidéis una cosa os invito a ver la película otra vez y hacer una lectura creativa de la película apuntad qué emociones se generan vosotros esa película cerrar los ojos o como estiméis conveniente y intentad conectar con vuestra sabiduría interior a través de esas emociones encarnar esas emociones y conectar con esa sabiduría interior a ver qué mensajes tiene vuestra sabiduría interior para vuestra propia vida poder aplicar el arte de jugar la vida empezad por las cosas sencillas por los dramas sencillos dejad de ser víctimas de los dramas y convertiros en guionistas de los dramas como Guido ha hecho sí a ver el libre albedrío o sea el libre albedrío y lo contrario el destino se complementa en nuestra vida hay cosas que tal vez no podamos cambiar Guido iba a morir allí pero sí podemos elegir cómo vivir el camino cómo relacionarnos con los demás qué es lo que vamos a dejar en la vida el arte de jugar la vida aumenta las posibilidades de disfrutar de la vida de disfrutar de los demás de celebrar los encuentros con uno mismo con los demás y con la vida misma cómo vamos a celebrar plenamente los encuentros si sólo nos guiamos por el sentido del deber necesitamos el sentido de la felicidad el arte de jugar la vida gracias amigos por haber llegado hasta aquí y felices encuentros con el arte de jugar la vida hasta